...telefónica al colega comunicador destacado, dominicano destacado en Estados Unidos, Enrique Rojas, quien además de ser colega nuestro, de ser dominicano, compatriota nuestro, es un miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Y básicamente tenemos a Enriquito, no para que dé sus candidatos, porque ya hemos hablado bastante de los candidatos y me parece que hay algunos que están muy claros, sino para que le explique un poquito a toda la audiencia de Mañana Deportiva la mecánica estructural de los votantes, del voto, de los miembros de la Asociación de Escritores de América en relación con los premios en las Grandes Ligas. Buenos días, Enriquito, bienvenido a Mañana Deportiva una vez más. ¿Está bien, muchachos? Bienvenido, digo yo, a mi programa, ¿verdad? Claro que sí. Sí, fundador original de este espacio. Bueno, no tenía este nombre ni este concepto, pero esa fue la idea. Quique, cuando yo te iba a buscar allá al frente de la Coca-Cola, ¿tú te acuerdas? Al frente de la, no, de la Clínica Independencia. De la Clínica Independencia, allá en un residencial que... Al lado de la Clínica Independencia, frente casi a la ex-Codetel, ¿verdad? Sí, sí. Esa era la tarea del rookie, ir a buscar a Quique, de la fe hasta la independencia, tempranito. Pero no habían esos tapones, no habían esos tapones. Y además, y contar por qué. Yo me iba a Estados Unidos, le dije a Wilfridito, quien fue quien tuvo la idea. A nadie se le había ocurrido de tomar troncoso y... Sí, a las 7 de la mañana. Y fue Landito González Tirado, dije, este da el programa a las 7 de la mañana, mucho menos en FM, y mucho menos compitiendo con los Torchow. Y yo me iba para Estados Unidos y vendí mi carro. Y yo le dije, bueno, Wilfridito, yo te puedo ayudar a establecer el programa, pero me tienen que buscar. Porque ya yo me metí en un modo vendiendo todo, y el carro... Y además, a esa hora, ¿verdad, Sato? Sí, claro. No había tapones, yo llegaba de una vez. Y él se comprometió. Muchachos, miren cómo funciona el sistema. La Asociación de Escritores de Baseball de América está dividida por charters, capítulos. Hay un capítulo en Nueva York, Liga Nacional, hay un capítulo en Nueva York, Liga Americana. Cada ciudad, con equipo, en una liga, tiene un charter. Los escritores pertenecen a un capítulo. O sea, aunque yo sea un escritor nacional, que es el caso mío, no soy escritor de una ciudad que siga un equipo en particular, nosotros tenemos que estar inscritos en un capítulo. Yo pertenezco al capítulo de Miami, porque fue originalmente donde me registré. Yo podría haberme cambiado, por ejemplo, al de Tampa Bay, no lo he hecho, me siento cómodo, y por lo tanto yo pertenezco al capítulo de Miami. ¿Qué significa eso? Que para los asuntos de premios de ligas, nosotros solamente votamos al charter al que pertenecemos. Un miembro del charter de Oakland no puede votar a los premios de la Liga Nacional. Un miembro del charter de Miami no vota a los premios de la Liga Americana. Entonces, ¿quiénes votan? Básicamente, todos los miembros de la entidad son elegibles a votar a los premios. Pero solamente votan dos por cada ciudad para un premio. Lo que quiere decir que es un privilegio bastante raro y poco frecuente. Porque de todos los escritores que hay en Nueva York, solamente dos individuos van a votar al premio jugador más valioso de la Liga Nacional. ¿Qué hace la asociación para que sean más los votantes cada año? Que elige dos para votar por cada premio. Así, le da la oportunidad a ocho individuos. En Nueva York, por ejemplo, en Nueva York. En Nueva York, en el capítulo de la Liga Nacional, dos periodistas van a votar por el jugador más valioso. Pero otros dos van a votar por el Saigon. Otros dos van a votar por el manager del año. Otros dos por el novato del año, lo que le da la participación al menos a ocho individuos cada año. Porque, oigan bien, solamente son dos. Y estamos hablando de ciudades que tienen decenas de periodistas. Sí, sí. Entonces, ya ha establecido quiénes votan. Son dos por cada ciudad. Esa teoría de que Aaron Josh juega en Nueva York y tiene ventaja, es una falacia que nació en Montecristi, que se ha dicho muchas veces, y que tontamente nosotros repetimos como papagayos, sin ni siquiera analizar las matemáticas. Hay dos votantes en Kansas City. O sea, el peso del voto es igual en Kansas City que en Nueva York, que en Seattle, que en Tampa Bay. Ah, que jugar para los Yankees y hacerlo para un gran escenario posiblemente te dé mayor exposición y por lo tanto pueda influenciar a los votos de las otras ciudades. Eso es posible. Eso es entendible. Pero no es verdad que Nueva York tiene 20 votantes y Kansas City tiene dos. Eso es falso. Eso no tiene ningún asidero lógico. Solamente son dos votantes por cada ciudad con equipo. Entonces, ¿cuándo se elige quién vota? Yo recibí un mail en agosto 17 del secretario del Tesoro de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, Jack O'Connell, que sin importar cuál sea el bufete directivo, sin importar quién sea el vicepresidente, sin importar cuál sea la directiva actual de la asociación que se elige por dos años, él es siempre un cargo como si fuera el único que permanece en el tiempo porque es leto por todos los cronistas. Y se puede cambiar, pero no está supuesto en cada año de elecciones, sino que se hace... Él tiene más de 20 años siendo el secretario general, para ponerle un ejemplo. Yo recibí un mail el 17 de agosto informándome que este año yo voy a votar al más valioso. Recuerden que yo voto en la Liga Nacional. No tengo que decirme de qué liga. Entonces, me da la directriz y me dice, usted debe depositar su voto del 1 al 10, no se elige uno solo, sino que tú haces una lista del 1 al 10 en el más valioso. Valoración ponderada. Y van recibiendo puntos dependiendo del lugar donde tú los ubiques. No te dice vota por nadie. No está basado en ningún criterio. Entonces, yo tengo que entregar eso, inmediatamente termine la última jornada, que es el domingo, creo que el 29 de septiembre, el último domingo de septiembre. Yo tengo que colocar eso a más tardar esa noche o el día siguiente, que siempre es libre. Pero no puedo hacerlo luego de que comiencen los partidos de playoff. Si por alguna razón hay algo que me impide tener, ejercer mi voto, entonces tengo que comunicarlo. Y ellos ponen un periodista sustituto que ya está en una lista de espera. No es que se lo inventan. Esa lista de espera está hecha. Para cada premio, para cada liga, y el que se sienta afectado por lo que sea, un problema de salud, un problema de comunicación, por lo que sea, tiene que informarlo y ese sustituto entra y vota, pero siempre antes de que comience el primer juego de la postemporada. Nunca se vota después del primer juego de la postemporada. Esos son básicamente los criterios. ¿Y dónde entra el mercado japonés ahí? Sí, termina, Enriquito. Que solamente quiero hacerte dos preguntas y ya. Otra cosa. He escuchado a muchos que se dedican a este trabajo, confundir a la gente diciendo... No, porque Román Frey prefieren. ¡Ay! A Román Frey le gusta. ¡Ay! La Asociación de Cronistas Deportivos, la Víctora de Béisbol de América, es una entidad de comunicadores. Y tú, ustedes saben cómo somos nosotros los comunicadores de Roca Izquierda. Nosotros no tenemos nada que ver ni con la oficina del comisionado, ni con la Asociación de Peloteros, ni con Román Frey, ni con Tony Clark, ni con nadie. ¡Ya! Ah, esa era una de mis preguntas. Pero además, no hay concilios, no hay reuniones, no hay debates. Yo me llevo bien con Bosterolni, yo soy muy amigo de Ken Rosenthal, pero nosotros no nos reunimos para discutir por quién vamos a votar. ¡Ay! Nunca, jamás. Eso no existe. De hecho, que es lo mejor. Nosotros escribimos nuestros pensamientos, y a través de esos escritos, y esas opiniones, o esos audios, esos videos, usted puede interpretar cuál es la línea de cada quien. ¡Wow! Y ustedes verán que hay gente que está en diferentes posturas. No hay un criterio que se unifica en una reunión. ¡Bien! No sé si ha sido claro. No, perfecto. Tan claro que me desbloqueaste una de las dos preguntas. Porque yo te iba a preguntar la relación de las grandes ligas. Pero ya explicaste. Y qué bueno, porque la entrevista, Enrique, es para nuestros oyentes. Para nuestros oyentes y para personas que piensan como que las grandes ligas influyen. Ahora bien, mi única pregunta, porque eran dos y ya tú respondiste una. Mi única pregunta. Por el bombardeo constante, de grandes ligas en sus estructuras de redes sociales, en su canal de televisión, en su página de YouTube, el marketing en sentido general. Sí. ¿Tú, como votante, en algún momento, te ha influenciado por ese bombardeo, por esa tendencia que a través de esos canales, de esa estructura, Grandes Ligas, marca? Déjame explicarte. La liga tiene un producto caro que tiene que vender y ayuda a los equipos y ayuda a los jugadores en el proceso de ampliar la influencia de los equipos y de los jugadores. Ahora, esas redes sociales están estructuradas para fanáticos. ¿Cómo un escritor de verdad, con una experiencia en este negocio, con una responsabilidad, va a usar lo que diga un equipo en sus redes como elemento para evaluar? Sí, yo me llevo de lo que dicen otros colegas más versados. Tú revisa lo que están pensando tus compañeros. Tú escuchas. pero ¿cómo es posible que un encargado de redes sociales en un sótano de un equipo pueda ser el parámetro para alguien que sepa leer y escribir? No sé si sería faltarle el respeto a mi trabajo. Enriquito, tengo un mes explicando eso y he peleado aquí con algunos de mis compañeros, con fanáticos y nada, solamente quería escuchar lo de tu voz que es una voz autorizada porque tú tú ejerces el voto. Pero Sato, si estamos hablando de un asunto en República Dominicana que tenga que ver con el béisbol dominicano y yo tengo como referencia a Kevin Cabral, a Carlos José Lugo, yo voy a llevarme mejor de lo que diga alguien que está en el sótano de la casa de su mamá en Montecristi para tener una idea de las cosas. Dime, Sato. No, no, yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Pero entonces, esas redes sociales de los equipos, que eso está bien, de hecho, los equipos nos mandan a los periodistas lo que ellos llaman campañas y se lo ponen. Sí. Campaña de Bobby Will para el jugador más valioso y nos mandan cuatro páginas de estadísticas. Oye, y yo la recibí esta semana, pero no te engañan, lo dice. Y sí, por ejemplo, por ejemplo, si Ichiro Suzuki es candidato al Salón de la Fama, los marineros de Seattle te mandan un dossier diciendo campaña de Ichiro Suzuki al Salón de la Fama. Tú lees, coge y deja. Son informaciones. Pero al final del día, para determinar si tú crees que Ichiro Suzuki merece un voto al Salón de la Fama, tú vas a leer a Jason Starks, tú vas a leer a Kerry Rosenthal, tú vas a llamar a Buster Olney si te aludan. Buster, ¿qué tú piensas de esto? Y de que fue muy corto esto. Tú vas a leer a los grandes. Exacto. Tú no vas a leer los tweets y no es que estoy menospreciándolos, pero no son los que te van a influenciar de lo que diga un fanático japonés de la ciudad donde nació Ichiro Suzuki, por ejemplo. Bueno, está claro, Eliezer y luego Frankman. Rapidito, que nos vamos a la pausa para conversar con nuestros oyentes. Pero ven acá, va a abusar de los colegas, ahora tú. Buenos días, Enrique. sobre esa parte ahí, en esa parte ahí, aclárenle a las personas que Japón no tiene votos porque veo mucha gente, no, es que ese mercado de Japón es un muy grande, es un monstruo y la otra. Pero es que, Eliezer, yo no sé qué parte no se entendió. Esto no es por el voto popular del pueblo. Exacto, periodista. Esto es de la asociación de que tú eres de béisbol de América, que no está cerrado a los japoneses. Porque si tú eres japonés, vive en Estados Unidos, sigue grandes ligas día a día, tú tienes derecho a votar. Pero son dos. Pero la representatividad del periodista japonés es muy mínima en la conformación de la asociación, pero, repito, solamente votan dos individuos por cada ciudad. ¿Qué probabilidades hay de que el 50% de esa representación sea japonesa? Mejor aún, nosotros publicamos quienes votan a cada premio. Porque es público el voto. Que no haya duda. No es secreto. Aquí no hay espacio a especulación de que yo creo que votaron los chinos o los coreanos. No. Se publica con el anuncio del premio quiénes votaron y cómo votaron cada año. Búsquenlo. Súper bien. pbwaa.com Es fácil. Abierto. Buenos días, Enriquito. Frammer Hernández. Entonces, queda totalmente claro que los 60, los 50 votantes que eligen la plataforma de MLB para sacar su favorito no tiene que ser la realidad de lo que está pasando con los escritores que van a votar para el premio de jugador no valiente. Muy buena pregunta. Frammer se refiere como a los rankings que ha sacado últimamente MLB. MLB tiene el portal, uno de los portales más poderosos de una liga en el mundo y tiene escritores. Esos escritores tienen un punto de vista. Pero de esos que hacen esa votación, probablemente uno o dos votan o ninguno o ninguno. Si van a votar a algún premio y recuerden, se vota por capítulo solamente dos individuos en cada ciudad. O sea, que no importa que MLB tenga cinco escritores en Nueva York, JPien tenga diez, New York Times tenga ocho, dos tipos de Nueva York van a votar por el premio. Normal. Entonces, el vino que dicen que se beben un vino antes de la elección, eso es mentira. ¿Cómo? Que dicen que se beben un vino los escritores antes de los votos, eso es mentira. Solamente votan dos. ¿Qué significa eso? Que votan treinta individuos de Estados Unidos entero, una población de trescientos a cuarenta millones de habitantes más, como ahora estamos globalizados y están metiendo ahí el voto de Japón, la potencial colonia humana de ocho mil quinientos millones de habitantes, digamos que cuatro mil están atentos al béisbol, solamente treinta individuos tienen voto para un premio en grandes ligas, treinta por cada voto, muchachos. Wow. No importa, no importa lo que piense un gran grupo o lo que digan en un gran grupo. No, lo que diga es que manfre. Pero, ¿quieren que le diga otra cosa? Mejor, adelante. Ustedes ven un programa de televisión muy bueno, muchísimos panelistas. La asociación de escritores de béisbol de América es de escritores. No vota ningún narrador, no vota ningún comentarista. No hay que escribir, Big Rider. es un escritor. Es un escritor. La asociación es de escritores. Eso está bien, eso está mal, eso es justo, eso es injusto, posiblemente no. Pero es una asociación de escritores, no es una asociación de narradores, ni de comentaristas. Ni de comentaristas y los narradores de los equipos. Ni de Instagramero, ni de Pocatero, ni de nada de eso. De nada de eso, de nada. David Terrero. Enrique, buenos días. Buenos días. Un placer, de verdad. ¿Qué opinión le merece a usted o quién sería para usted al día de hoy jugador más valioso de ambas ligas? ¿Qué es esto? Pero creamos que no íbamos a hablar de eso. De ambas ligas, dice, de ambas ligas, dice. Yo creo que Aaron Jones en la liga americana lleva una ventaja sobre Bobby Witt que va a ser una de las mejores temporadas de un no ganador del MVP y sobre Juan Soto y Gunnar Henderson y en la liga nacional yo creo que Chojeo Tani cuando completa el 50-50 no va a dejar ningún espacio a debate ni siquiera. ¿Y si completa el 49-49 como quiera? Pero también se lo llevará. ¿Eh? Como quiera se lo va a llevar Dios Riquito. Él es el único en la historia con un 46-46. ¿Qué va a conseguir para que sea más bonito el 50-50? Con Dios delante. Y eso, bueno, alguien estaba tirando un bullpen en su proceso de rehabilitación de la 2 millones. Saquen ustedes sus cuentas. Cuando un pitcher que gana 40 millones de dólares como Jacob de Gron se está recuperando de una 2 millones se sienta en su casa por dos años. El viernes va a ser su segunda salida desde abril del 2023. 80 millones por dos salidas. Cuando Chojeo Tani está en proceso de recuperación de una 2 millones lo que hace un 50-50 como bateador. ¿Qué cosa? ¿Qué locura? ¿Qué locura? Pero Román Fren te mandó a que diga eso o el de Mercadeo Grandes Ligas. No solamente eso. ¿Qué si te mandaron a decir eso? Pero peor aún. Imagínate que no sea Román Fren que me mande sino que yo soy un Otani lover. Ahora, ¿cómo no ser un lover de un tipo que te hace un 50-50 que picha como un Saiyogi batea como un MP? Líganme ustedes. Élite, élite. Eriquito, muchas gracias por estos minutos de calidad en Mañana Deportiva. Una entrevista un tanto didáctica era precisamente eso, el objetivo de que aquí no me llamen que me dicen qué grande liga esto, qué grande liga esto, en cuestiones de premios. Y cansado, cansado estamos de decirle que no es Grandes Ligas, que no es Grandes Ligas una asociación de escritores. Pero Sato, Sato, ¿cuál peso específico podría tener Vitellio Mejía Ortiz? Ninguno. ¿Somo sacerdote presidente de la Liga Dominicana de Béisbol en la elección del jugador más valioso de la Liga? Dime. Ninguno, absolutamente ninguno. Vitellio se entera del resultado antes de... Es lo único. En una batalla en una batalla con números parecidos, Juan Lagares y Emilio Bonifacio y Vitellio Mejía sale a proponer a un candidato de los toros, dime Sato, el peso específico que tiene el presidente de la Liga en esa disputa, dime. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Y bien repartido que están los volvedores. Están bien repartidos. Hagamos, hagamos esa conversión. Claro, claro. Bien. Enriquito, gracias. A veces, alguien una vez dijo en Montecristi en los años 1905, los carros americanos son grandes, malos y caros. Eso se estableció en el pueblo y hay gente a quien tu cara te dice, eso es un cádil, eso no sirve, es un carro americano. ¿En tu cara? Sí. Oye, en tu cara te dice un tipo de Dajabón que eso es un carro malo, que eso es un cádila. Y tú te quedas callado, ¿por qué tú vas a hacer contra eso? Nada, nada. Lo mismo que va a hacer contra el que te diga que Román dirige la votación del más valioso. ¿Oíste, David Herrero? Gracias, Enriquito, muy amable. Un abrazo fuerte en nombre de todo el staff de Mañana Deportiva que se repita la visita telefónica. Por favor. Sí. Cuando ustedes quieran, muchachos. Un abrazo, gracias. Era Enrique Rojas directamente desde Orlando, Florida, hablando de la hermenéutica, del funcionamiento, de lo estructural de las premiaciones en las Grandes Ligas. Por enésima vez, no me digan que Grandes Ligas esto, que Grandes Ligas lo vende, porque esa es la palabra que usan. Por enésima vez, no porque lo digan Enriquito, porque es un humano, se puede equivocar, sino porque lo dice un votante que conoce la estructura del premio. Sin desperdicio. Así que esos 60, 70 votantes que tienen MLB, que sacan su ranking, fulano es el primero. Cuando viene la B, votan uno. El 0.5. O ninguno. O ninguno. Pausa. Esto es Mañana Deportiva.